Nos va a platicar algo sobre el evento Copa de Jalisco. Adelante. Bueno, para mí es un honor volver a Jalisco, a Zapopan, a estas canchas afroamericanas después de tener muy buenos recuerdos de hace 5 años, en el 2011. Quiero agradecer al presidente municipal por hacer el esfuerzo de traer la Copa de Jalisco para acá. Creo que es algo increíble. Hubo una Copa de Jalisco hace ya 11, 20 años. Me tocó estar como juvenil contra Bahamas, entonces en el Fuerte de Hierro, si nada más me acuerdo. Ahora que me toco jugar acá en Jalisco, en Zapopan, perdón, donde tengo buenos recuerdos, donde he venido a jugar muchas veces los torneos de tenis como juveniles. He venido a jugar este evento ya por segunda vez en Jalisco, y la verdad que esperamos que el equipo mexicano, con el apoyo de ustedes, de la gente y de todos Zapopan en Jalisco, desde quienes están, para ganar esta serie contra Paraguay, que para mí es importante. Los caras, entonces les quiero agradecer a todos y nos vemos en el bienvenido por este caso. Gracias, señor presidente. A continuación, escucharemos las palabras por parte del licenciado José Antonio Flores Fernández, presidente de la generación A de Pérez. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco. Es una satisfacción para la Federación Mexicana de Tenis, que de manera conjunta, como lo comentaba hace un momento con el presidente municipal, hace un año exactamente estábamos en este evento, estaba André Marx también, y por ahí en cancha, tal vez inició todo como una mera broma, y el presidente dijo, vamos a traernos la Copa Davis, y André dijo, yo apoyo, y bueno, de alguna manera dije, vamos a llevársela a la primera Copa Davis, que esté en México durante mi gestión, va a ser para Jalisco, y bueno, pues estamos cumpliendo, estamos cumpliendo, y de alguna manera son cosas que los municipios, los gobiernos tienen que realizar, ¿no? Hoy debemos entender que no únicamente queda esto en progresas, sino que también en esto, ya las progresas ya no existen. Lo que hoy en día, lo único que existe y lo único que vale son los hechos. Muchísimas gracias, André, por favor, al señor gobernador, porque sé que está inmiscuido en esto, y a través de ti el apoyo que se está otorgando para que se pueda realizar esto, también presidente municipal, muchas gracias. Al director del deporte, al Estado Santos Coy, bueno, también se logra llegar a buen término, que se pueda culminar esta Copa Davis, y yo creo que es algo muy importante, ¿no? Y también a Ochoa por participar, ¿no? Como nuevo presidente de la asociación de Jalisco, también es algo importante, que anteriormente no se trabajaba en armonía con muchas asociaciones, y que hoy en día lo estamos realizando. A nuestros jugadores, bueno, a Santiago, hace falta el equipo, y prueba de ello fue que se notó mucho tu ausencia contra Guatemala, en Guatemala, y bueno, hoy se va a anotar tu presencia contra Paraguay. Muchísimas gracias. Y a Manuel, como te lo he dicho, ¿no? Con resultados, yo creo que se vienen los apoyos, y lo vamos a estar realizando con la gente que realmente quiera participar por Federación Mexicana de Pais. Debemos entender que esto no es una obligación, sino que además es un gusto participar por México, y que hoy en día México va a salir adelante, y que además Jalisco nos va a hacer un poco de atención donde nos va a servir para no descender a esa tercera división que no queremos llegar. Enhorabuena y sabemos que va a ser un gran evento. Muchísimas gracias a ustedes.